El SUV más grande del portafolio de Volkswagen se actualiza. Se trata de la nueva Teramont, una camioneta de gran tamaño que mide un poco más de 5 metros de largo y que tiene la capacidad de llevar cómodamente a siete pasajeros. Este modelo que ya tiene varios años de trayectoria en nuestro país, como pueden ver ahora ofrece un nuevo diseño exterior y además ofrece un completo equipamiento interior, no sólo en seguridad sino también en tecnología. Además presenta un nuevo motor turbo y tracción all-wheel drive. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Volkswagen Teramont, una SUV de gran tamaño, el cual ahora equipa un motor turbo de 2.0 litros de 4 cilindros y 16 válvulas, el cual entrega 269 caballos de potencia y 370 Nm de torque y va acoplado a una caja automática de 8 velocidades. Para los más fans de la marca, sabrán que la apariencia de la Teramont cambió. Este es un SUV de gran tamaño que ofrece un diseño exterior mucho más audaz, una camioneta que compite en la parte alta de la tabla y que llega fabricada de la planta que la marca alemana tiene en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos y que también en otros mercados se conoce como Atlas. En el frente como pueden ver ahora su apariencia es diferente con un nuevo diseño de parrilla y de luces. Miren por ejemplo las luces día o DRL en LED en forma de C que se unen por medio de esta barra que también se ilumina en las noches y las luces principales que son IQ Light o sea en LED también pues le dan una apariencia diferente incluso miren que se entrelazan con la parrilla. Un detalle es que la parrilla mantiene estas barras horizontales cromadas con el emblema grande de Volkswagen en el centro pero ahora se ve mucho más dinámica gracias a unas pequeñas barras también horizontales en toda la parrilla y abajo en el parachoques ahora cuenta con un Skid Play junto con esta simulación de dos entradas de aire en los laterales. Si la vemos de lado es prácticamente la misma figura que ya conocíamos recuerden que esta es una actualización no una nueva generación en donde resalta su figura robusta con una línea de cintura alta y miren por ejemplo esta línea que se destaca en los pasos de rueda o en los arcos de las ruedas tanto adelante como atrás y cuenta con detalles cromados como por ejemplo el bisel en todo el borde de las ventanas, las barras de techo que por supuesto son funcionales y este bisel cromado que separa las partes negras bajas del carro. A todo esto se suma un nuevo diseño de rines bitono de 20 pulgadas los cuales montan unas llantas en medidas 255-50 R20 y configurando una muy buena altura con respecto del piso de 20,3 centímetros. Y pasando a la parte de atrás aquí también presenta un cambio importante y es el nuevo diseño de los stops en led los cuales ahora se unen por esta gran franja que incluye una luz led que va de lado a lado y en la parte inferior una barra cromada con la palabra Teramon. De resto es prácticamente igual con un spoiler superior muy deportivo y en donde está el tercer stop. De este lado está el emblema 4Motion que significa que cuenta con tracción all wheel drive y más abajo en el parachoques cuenta con un gran reflectivo con unas molduras que simulan las salidas de escape. Y para acceder al maletero o el baúl la compuerta la podemos abrir desde la llave desde este lugar o simplemente con la función de manos libres con las llaves en el bolsillo nos acercamos pasamos el pie por debajo y la puerta se abre automáticamente la cual pues nos da acceso a un muy buen espacio de 583 litros de capacidad realmente es muy bueno si usamos las tres filas de asientos ¿por qué? porque hay muchas camionetas que la tercera fila de asientos le quita espacio a este lugar además si plegamos las sillas traseras el espacio crece considerablemente así que podemos llevar muchas cosas y por supuesto pues es muy práctica porque cuenta con ganchos para sujetar una malla, bolsas, una toma de 12 voltios, iluminación y miren este detalle debajo del piso del baúl la marca diseñó un lugar donde podemos llevar el cubre maletero que a veces muchas camionetas digamos no saben en dónde ubicarlo o queda por fuera aquí lo podemos llevar y justo debajo está el subwoofer y la llante repuesto que es temporal o de tamaño reducido y para que se hagan una idea del tamaño si no han visto una Teramont en las calles este es un SUV de gran tamaño que está fabricado en la plataforma MQB el cual mide 5,09 metros de largo, 1,99 metros de ancho, 1,78 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,980 milímetros, pesa 2,049 kilos vacía y cuenta con una capacidad de carga de 641 kilos y compite directamente con modelos como la Ford Explorer, Subaru e-Voltis, Chevrolet Traverse, Mazda CX-90, Nissan Pathfinder o Hyundai Palisade como por dar algunos ejemplos en su interior esta actualización de la Teramont como pueden ver ahora se ve mucho más elegante y estilizada y también presenta cambios muy importantes como por ejemplo el nuevo centro de entretenimiento que es una pantalla de 12 pulgadas horizontal miren que se ve como flotante otro detalle es esta pieza que simula madera muy bonita le hace toque de elegancia me gustó mucho personalmente que combina con esta pieza en piano black que va de lado a lado también muy bonita muy elegante junto con la parte de la consola pero hay que cuidarla mucho porque se ensucia fácilmente y también se raya muy fácilmente otros detalles es que por supuesto pues cuenta con plásticos blandos por casi todo el interior del carro con costuras miren las carpetas acolchadas y otro detalle también es que ahora presenta un nuevo selector para los cambios ubicado en este lugar en general al ser una camioneta de gran tamaño pues se nota lo espaciosa y confortable que es además también se nota la mejoría en la calidad de los materiales y acabados se nota un mejor refinamiento en general otro detalle es que el volante por ejemplo miren está forrado en cuero una base semiplana que ofrece pues muy buen agarre cuenta con levas para hacer los cambios y por supuesto pues lo podemos usar tanto en profundidad como en altura y por supuesto pues cuenta con diferentes botones para gestionar por ejemplo el control de velocidad crucero que es con limitador además es adaptativo también de este lado yo puedo subir y bajar el volumen y del lado derecho yo puedo gestionar algunas funciones del computador de a bordo como por ejemplo también adelantar una canción una emisora o incluso activar la calefacción del volante en tres niveles y detrás del volante como pueden ver ahora presenta un nuevo clúster de instrumentos totalmente digital llamado Active Info Display a color el cual ofrece una muy buena definición y contrastes con un nuevo diseño de los gráficos y los relojes por supuesto ahí podemos ver todos los datos de la conducción de viaje además de ver las alertas de algunas ayudas a la conducción volviendo al tablero como pueden ver pues aquí se destaca el centro de entretenimiento en una pantalla de 12 pulgadas con este borde pues grueso que igual pues se ve muy elegante por supuesto cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica no necesitamos cables para conectar los teléfonos ahí mismo en esa pantalla podemos ver la cámara de visión de 360 grados ahí también podemos ver todas las funciones del auto miren desde este lugar yo tengo acceso digamos como al home teléfono, radio, multimedia, navegación aquí podemos ver por ejemplo algunas funciones del vehículo servicio general, datos de viaje, cálculo total, descarga, en fin aquí puedo controlar por ejemplo también la duración de la luz cuando salimos del auto y también podemos ver por ejemplo datos o información de viaje eso es súper clave y justo debajo hay una serie de botones táctiles los del centro son para subir o bajar el volumen y los laterales son para controlar la temperatura recuerden que este auto viene con climatizador automático de tres zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado, otra diferente del acompañante y otra muy distinta en la segunda fila de asientos ahora para acceder al climatizador lo hacemos directamente aquí en este lugar ahí están todas las funciones, miren yo aquí lo prendo y puedo subir y bajar de aquí miren subo bajo la temperatura de mi lado o del acompañante o sincronizar las temperaturas además justo a los lados están los botones para controlar la calefacción y la ventilación de ambas sillas delanteras ambas tienen esas dos funciones voy a apagar el aire y volver a CarPlay y justo debajo también se encuentran las rejillas del aire acondicionado y los botones como les decía para activar el climatizador los modos de manejo que más adelante les voy a explicar aquí en el centro está el selector para activar las estacionarias este es para acceder al menú de la pantalla y el de arriba es para acceder a las asistencias a la conducción aquí yo puedo activar o desactivar la que yo quiera en este lugar como les mostraba ahora aquí podemos llevar el celular por supuesto cuenta con cargador inalámbrico aquí hay otro espacio donde podemos llevar monedas, las llaves, en fin y dos puertos USB, ambos son tipo C y miren cuenta con esta compuerta para ocultarlo como les decía toda esta pieza es en piano black que hay que cuidarla ahora todo esto cambió también, miren aquí está el botón de encendido está el stop la P de parqueo, el selector pues para poner reversa, neutro, drive y la función de sport además del freno de parqueo electrónico y justo al lado hay dos espacios donde llevar botellas y en este lugar pues hay otro espacio donde podemos poner la billetera, monedas, en fin además cuenta con un muy buen apoyabrazos acolchado que sirve de guantera central la verdad es que es muy amplia, ahí se encuentra otro puerto USB y este espacio pues obviamente se complementa con la guantera del frente que también podemos llevar los documentos en fin y cuenta con llave así que podemos ponerle seguro y un detalle importante es que como ahora la transmisión es electrónica con este selector pues miren sobra todo este espacio así que la marca pues diseñó un lugar donde podemos llevar algunas cosas más y con respecto a la cojinería también cambió ofrece un diseño pues muy deportivo tipo cubo, la verdad es que uno queda muy bien ubicado en ella muy confortable también el diseño de la cojinería cambió es micro perforado con estos rombos muy bonito y con costuras con este bisel blanco que la verdad pues se ve muy elegante también y como les contaba ahora pues cuenta con la función de calefacción y ventilación ambas sillas delanteras además pues obviamente ambas sillas son de ajuste eléctrico muy importante ese detalle y otro detalle a resaltar en esta actualización es que cuenta con una iluminación ambiental espectacular aquí casi no se nota pero cuando estén en sitios oscuros por diferentes lugares del auto se ve espectacular y otro detalle es que incluso aquí en esta pieza se ve el emblema de Teramont iluminado también muy bonito además esta versión cuenta con un gran techo doble panorámico y corredizo desde este lugar se abre la cortina y desde este lugar abrimos el sunroof además la iluminación es en LED y es táctil y a todo esto que les he mostrado esta versión Highline que es la única que se vende en Colombia cuenta con sensor de luz con función Coming and Living Home además trae sensor de lluvia los espejos son plegables y se ajustan eléctricamente la llave es inteligente trae sistema Keyless Entry y Keyless Start cuenta con sensores de parqueo adelante y atrás el retrovisor interior es antideslumbrante el sistema de sonido es Hermann Cardon e incluye subwoofer que la verdad pues suena muy bien para su categoría entre otros accesorios de confort ya en la segunda fila de asientos la Teramont al ser una SUV de gran tamaño de 5 metros de largo pues obviamente el espacio es gigante es muy bueno hay un detalle es que la configuración que se vende en nuestro país es de 3 filas de asientos con capacidad para 7 pasajeros o sea 2 adelante 3 en la segunda fila y 2 atrás porque hay otras configuraciones con sillas tipo capitano o sea 2 más 2 más 2 miren mi posición de manejo miren la buena distancia que tengo en las rodillas en los pies y en la cabeza además cuenta con detalles muy interesantes como por ejemplo es que las sillas laterales de esta segunda fila de asientos cuentan con la función de calefacción además miren el aire acondicionado es independiente en esta zona más abajo cuenta con dos puertos USB tipo C el piso incluso pues es prácticamente plano esta parte del túnel de la transmisión no es muy alta así que la persona que va en este lugar pues va muy cómoda además cuenta con un muy buen apoyabrazos con espacios para llevar botellas más detalles como por ejemplo miren la cortina son detalles de lujo los acabados en fin bolsillos y otro detalle también muy importante es que esta silla yo la puedo correr hacia adelante para darle más espacio a la tercera fila de asientos e incluso miren yo la puedo reclinar para tener pues más confort de viaje y pasando a la tercera fila de asientos el acceso es muy fácil simplemente jalando esta palanca miren se corre la silla hacia adelante y miren todo el espacio que queda para yo poder subir a la tercera fila de asientos en la cual pues dos personas adultas pueden ir muy cómodas incluso teniendo en cuenta que podemos correr hacia adelante la segunda fila de asientos aquí encontramos dos puertos USB tipo C de este lado espacios donde llevar algunas cosas rejillas para el aire acondicionado y iluminación en LED y con respecto al apartado en seguridad la nueva Teramont está bien equipada en este sentido cuenta por ejemplo con 6 airbags sistema de frenos ABS con EBD control electrónico de estabilidad y tracción sistema de control electrónico de diferencial asistente de arranque en pendientes activación de las luces direccionales en caso de emergencia sistema de asistencia hidráulica de frenado anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños alarma antirrobo con inmovilizador electrónico y sistema de monitoreo de presión de las llantas además del Park Assist para ayudar a parquear la Teramont si es necesario todo esto se complementa con algunas ayudas a la conducción como por ejemplo el control de crucero adaptativo con función Stop and Go el asistente de frenado autónomo de emergencia Front Assist con detección de peatones y ciclistas y el asistente de punto ciego además del asistente de tráfico cruzado o las luces adaptativas y pasando a hablar de su motor aquí también hay otra gran novedad en la nueva Teramont ya que la marca alemana dejó atrás el antiguo motor aspirado o atmosférico de 3.6 litros V6 y ahora lo equipó con un nuevo motor turbo de 2.0 litros de 4 cilindros y 16 válvulas un motor que es muy usado en muchos autos del grupo Volkswagen y que tiene pues un gran éxito a nivel mundial este motor desarrolla 269 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y ofrece un torque de 370 newton metros desde las 1.600 revoluciones por minuto este va acoplado a una caja automática de 8 velocidades Tiptronic y como es usual en este tipo de camionetas cuenta con tracción all wheel drive que la marca lo llama Ford Motion Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración para eso verifico que esté en modo Sport aquí en los modos de manejo Sport voy a fondo se nota mucho lag el turbo se dispara desde bajas revoluciones y ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora la marca no especifica cuánto hace 0-100 ni cuánto es la velocidad máxima pero bueno ustedes ya pudieron comprobar teniendo en cuenta pues que esta es una camioneta que pesa un poco más de 2 toneladas con este nuevo motor turbo de 2.0 litros que la verdad pues ahora empuja mucho más rápido desde bajas revoluciones y ya que les mostré el modo de manejo Sport pues este auto ahora cuenta con nuevos modos de manejo está el Eco Comfort Sport Individual Offroad y Snow y miren hay algo muy interesante es que aquí al final en la pequeña pantallita y aquí me sale como los parámetros que se modifican de hecho en Individual yo puedo modificarlo o lo puedo personalizar en Offroad miren me muestra que parámetros se configuran en Comfort en Eco en fin o en el modo nieve voy a dejarlo aquí en modo Comfort por ejemplo y vuelvo a la pantalla ahora también es perdón acá en modo Comfort ahora estos modos de manejo pues activan desde ese botón pero yo también aquí desde el selector de cambios dando un paso más yo activo el modo digamos Sport o personalizado recuerden que este auto cuenta también con levas de cambio en el volante para un manejo pues mucho más deportivo y personalizado miren ahí baja el cambio a tercera estoy en M3 en este momento o sea si baja segunda sí señor la respuesta es muy buena segunda tercera cuarta además los cambios son súper precisamente precisos inmediatamente uno toca aquí la leva pues se hace el cambio y va hasta 8 porque recuerden que la caja automática es Tiptronic de 8 velocidades voy a dejar el cambio a tercera ahí y lo voy a volver a poner en Drive y otros detalles interesantes que tiene o trae la Teramon es lo siguiente miren yo puedo ver acá el consumo de combustible que está teniendo el auto simplemente voy a el Home y aquí en Vehículo aquí me sale el estado del vehículo y datos entonces miren yo por ejemplo puedo tener el dato de consumo de salida cálculo total de carga en este momento estoy teniendo más o menos unos 10.7 10.9 11 kilómetros por 11 litros por cada 100 kilómetros eso quiere decir que es más o menos unos 35 kilómetros por galón porque tengo pues digamos un manejo en carretera y en ciudad digamos para que se haga una idea puedo hacer más o menos unos 12.4 12.5 litros por cada 100 kilómetros que eso es más o menos unos 30 kilómetros por galón pero recuerden que esos datos pues van a depender mucho del manejo de cada persona del terreno de la altura incluso del peso que llevemos en el auto un dato importante eso sí es que debe usarse con gasolina extra o Ron 95 o más y por supuesto pues es importante destacar que este tipo de camionetas o este segmento prácticamente todas son all wheel drive o cuentan con tracción 4x4 automática que Volkswagen lo llama 4Motion eso es clave porque siempre vamos a tener tracción en las cuatro ruedas no solo en terrenos destapados resbaladizos en fin sino también en carretera en ciudad y eso hace que tengamos pues una conducción mucho más segura además hay que resaltar las ayudas a la conducción una de ellas por supuesto es el control de crucero con limitador de velocidad y que además es adaptativo eso es muy fácil de manejar simplemente con estos pequeños botones yo activo o desactivo cuadro la velocidad que quiero llevar con el vehículo acá enfrente y listo bien ahí está además la distancia que quiero tener con el vehículo es muy fácil en conclusión pues la nueva Volkswagen Teramont es un SUV de 5 metros de largo muy familiar de 3 filas de asientos que la verdad pues rueda muy bien en todo tipo de terrenos la suspensión es confortable la dirección es de asistencia eléctrica que ayuda también en su confort además se nota que ahora ofrece una muy buena calidad de fabricación teniendo en cuenta pues que su chasis no presenta fatiga y el andar pues es muy silencioso realmente no se notan mucho los ruidos del exterior o del motor además pues hay que destacar el buen desempeño de su nuevo motor 2.0 litros turbo en esta carrocería un motor pues que ya es muy usado en diferentes productos del grupo Volkswagen y también hay que resaltar los frenos de disco en las cuatro ruedas que frenan muy bien aunque por su tamaño y peso pues siempre es mejor anticipar cualquier maniobra y no ir a extremos un modelo que pues fue diseñado principalmente para el mercado norteamericano y en donde gusta mucho y se ve mucho en las calles de Estados Unidos sobre todo y que seguro pues también tendrá sus seguidores en nuestro país un dato adicional es que la nueva Teramont está disponible en tres colores diferentes plata nieve blanco puro y gris platino como esta que tuve a prueba además Porsche Colombia SAS que es el representante de Volkswagen en Colombia ofrece una garantía de cuatro años o 120 mil kilómetros en este modelo lo que primero ocurra con un precio de lanzamiento de 229 millones 990 mil pesos a la hora de publicar este video ahora la Teramont se convierte en una SUV de gran tamaño mucho más atractivo y eso no es solo de las mejoras que tuvo en diseño sino también al nuevo esquema motriz por supuesto al buen nivel de equipamiento en tecnología seguridad y confort una interesante opción si lo que buscan es un SUV familiar de gran tamaño con tres filas de asientos y con la opción de llevar siete pasajeros adultos cómodamente ¿qué les parece? ¿les gustó esta actualización de la Teramont o prefieren otro SUV por su precio? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!